¿Qué tal, Algarra? Déjame decir dos cosas antes. Una, que es un honor hoy estrenar con vosotros la temporada, y dos, por favor, mandarle un enhorabuena y un beso enorme a mi querido Graciano y que venda muchísimos libros y, por supuesto, que ya me pongo manos a la obra. Bueno, y vamos a tratar de convencerle para que luego escriba una secuela de este, que quiere dedicarse a la vida contemplativa y no se lo vamos a permitir. No, no, no. No nos lo podemos permitir. Quedas invitada, me dice Graciano, al lechazo en cuanto eso de vender libros empiece a funcionar claramente. Carmen, estamos en un inicio de curso político realmente curioso y da la impresión de que las relaciones entre los socios del gobierno no pasan por su mejor momento, ¿no? Bueno, yo de eso no me fiaría mucho. Yo creo que es mucho postureo, ¿no? Porque al final los dos se necesitan. Sánchez sin Iglesias, Iglesias sin Sánchez no llegan a nada, ¿no? Y además yo hay una cosa que empiezo a tener, bueno, ya tenía, pero la empiezo a verbalizar, que es la de, todos nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que Sánchez, con la que le está cayendo a Podemos, siga diciendo que si los jueces, que hay que esperar y, ¿no?, que no, ya me apoyo total. Bueno, es que aquí hay que recordar que Podemos también sabe mucho del peso en Venezuela. Es decir, que ahí se están los dos cogiendo de, sálvese a la parte, ¿eh? No me aprietes que te como el dentista, ¿no?, y el que va al dentista. Entonces yo, por ese lado, no me fiaría mucho de que eso vaya a romperse ni nada, porque a ninguno de los dos les interesa. A mí me interesa más ver que Ciudadanos, que era un partido que hasta hace nada con el PNV, bueno, había que acabar con el cupo, eso era una cosa anti, vamos, anti todo, anti español y anti no sé cuántas, y ahí los tienes, pues intentando a ver qué hacen. Porque, claro, aquí la cuestión es apóyame, apóyame, ¿no? Lo has contado tú, hoy Sánchez se ha reunido ahí a toda la, porque había también artistas y actores, o sea, gente que no tenía nada que ver de todos los mundos, para que no se notara mucho que estaba solo el IBEX, ¿no? Porque hasta ahora los del IBEX eran los malos de la película, eran tremendos con el puro y quién se iba a juntar con esos y tal, ¿no? Pero aquí la cuestión es que estamos a septiembre de un año especialmente problemático, que estamos pendientes de un dinero de Europa y que aquí no hay. Ni techo de gasto, ni borrador, borrador de presupuestos, ni siquiera borrador de algún plan que vayamos a presentar Europa para que nos dé ese dinero. O sea, que usted está pidiendo unidad, está pidiendo, eso sí, claro, con mucho feminismo, mucha ecología, mucho se puede, mucho pompón, mucho tal, pero al final, vamos a ver, pero ¿dónde están trabajando? Si es que no han trabajado nada. Si es que, ¿cómo vas a decir? Apóyame unos presupuestos, pero ¿qué presupuestos? Si no tenemos ni el techo de gasto, no sabemos ni lo que quieren gastar, ni de dónde van a sacar el dinero, porque claro, si gastas tienes que saber de dónde ingresas. O sea, ningún plan para Europa. O sea, es un auténtico desastre todo, porque ya la sanitaria, ya lo hablaréis luego, pero es que la económica, o sea, es que vamos a ver, pero ¿dónde han estado estos tíos haciendo un borrador? ¡Un borrador! Sí, sí, si está el país manga por hombro, de todos modos, yo te diré la razón, no creo que esto acabe rompiendo la coalición de gobierno, al final, a cambio de mantenerse en el poder, al al no que sea, veremos finalmente con quién se pactan esos presupuestos, pero donde tampoco bajan las aguas demasiado tranquilas es en el seno del Partido Popular, como sabes, Pablo Casado y Cayetana Álvarez de Toledo siguen cruzándose reproches. Ayer domingo, dos periódicos nacionales llevaban a sus portadas sendas entrevistas. En el mundo, la ex portavoz parlamentaria ponía en duda la libertad interna en el seno del Partido Popular, aseguraba que de momento se queda de diputada de base para averiguar hasta dónde llega esa libertad y acusaba a Casado de haber renunciado a la batalla ideológica. Y en la razón, el presidente de la formación decía que lo difícil no es invocar la libertad de cada uno, que lo valiente es defender la de todos. Carmen, ¿cómo valoras este cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria del PP? Bueno, aquí hay dos, tendría dos aspectos. Uno, hombre casado, ya sabías a quién contratabas, por decirlo así en dos palabras. Y dos, Cayetana, tú ya sabías cómo eran los partidos. O sea, es que aquí, claro, yo creo que ni uno ni el otro. O sea, aquí uno no sabe muy bien o no quería saber muy bien o no tenía el 100% claro de qué estamos hablando con Cayetana. Y Cayetana, por favor, si ya te fuiste una vez, porque los partidos son lo que son. Y al final, lo más elegante para mí que debería de hacer Cayetana es dejarlo. O sea, es hacer lo que ha hecho el de Ciudadanos y tal. Que es decir, vamos a ver, que yo no puedo estar en una estructura de partido, pues porque los partidos son así. Los partidos son jerárquicos, los partidos son... Que a mí no es que yo esté diciendo que a mí me gusta o me dejes de gustar, por eso no me dedico a la política ni me interesa en ese sentido. Pero son así. O sea, vamos a ver, no puedes estar continuamente llevándole la contraria al partido. Eso tiene unos límites, estás en una estructura. Es como si a mí, no sé, en donde trabajo, estuviera todos los días metiéndome con mi jefe, con mi cadena y con su línea editorial. Pues claro, me dirían, oye, vamos a ver, un poquito de saber más o menos dónde estás. Eso no quiere decir que no digas lo que piensas, pero de ahí a estar todos los días tasca, tasca. Bueno, entonces, esto de sobrevenido de los dos, pues en fin, yo creo que no era el momento. Han dejado... Es que eso, lo único que hace es daño al partido. Los dos han hecho daño al partido. Así que mira, que lo arreglen. Cayetana yo me iría del todo y a ver si la política no es lo tuyo, porque ya van dos veces y ves que no eres mujer de partido, que puedes hacer otras cosas muy importantes para este país. Y Casado, pues venga, o sea, ponte las pilas ya y a ver el miércoles efectivamente va a ir allí. Claro, les va a decir, pero qué presupuesto, qué unión, si hace cuatro meses que no me llamas. Entonces, ¿qué me hablas de unidad y de todos estos rollos que largas? Entonces, bueno, pues yo lo veo un poco así. Lo veo que los dos se han venido a asombrarse. No sé por qué, porque estaba clarísimo lo que iba a acabar pasando. Y un detalle más, Carmen. ¿Tú crees que esta destitución de Cayetana Álvarez de Toledo beneficia a Vox? ¿Qué podrá argumentar que el PP está en ese tránsito hacia el centro? No sé, vamos, eso ya es dientrafición. ¿Me pides aquí que saque la bola de cristal siquiera? No tengo ni idea, no veo por qué. Yo creo que el PP tiene que ir a sus pasos, Vox va por los suyos. Y eso sí, en algún momento determinado, si es que este gobierno acaba mal por razones jurídicas de Podemos, por razones de imposibilidad de que al final no se pongan de acuerdo y aquí no haya cuentas o no haya qué, pues si eso ocurre, pues que efectivamente se den cuenta de que la derecha no puede ir otra vez superdividida porque eso no nos lleva a ningún lado, se pierden muchos votos y la izquierda se mantendrá y se mantendrá y se mantendrá. Pues veremos qué es lo que ocurre. Carmen Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estreno de temporada No Siento Cables. Un honor, gracias. Gracias, un saludo. Un saludo.